El Consejo Mundial de Viajes y Turismo informó que para los próximos 10 años se prevé que la industria crecerá alrededor del 5.8%. Esta tasa de crecimiento impulsará la economía y la generación de empleos a nivel global, cifra que superaría la proyección para la economía global que se estimó en 2.7% anual. Otra estimación para los próximos 10 años, de acuerdo con el último informe de impacto económico, fue que se crearán 126 millones de nuevos empleos, es decir, uno de cada tres de todos los nuevos puestos de trabajo en el mundo. Por ello, la importancia de que sigan trabajando las empresas y los gobiernos para que la actividad se recupere totalmente. Cabe recordar que durante 2020 el sector de viajes y turismo aportó 9.6 billones de dólares, lo cual representó más del 10% del PIB mundial, por lo que se espera que la contribución del sector al PIB crezca 43.7% para finales de 2022, lo que representaría el 8.5% del PIB económico mundial total. Ante este panorama de recuperación se prevé que para 2023 se alcancen los mismos niveles de crecimiento de 2019. Así que el organismo hizo un llamado para que los gobiernos reabran sus fronteras para impulsar la economía y la generación de empleos. Gracias. 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 Gracias.